Mi corazón Nuestros corazones se han enamorado de tal manera Que ni uno ni el otro pueden ser felices hasta que tú quieras Es amor, 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 lo que ellos sienten Es amor, 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 si ellos se quieren Dejemos a un lado que yo no te quiera Porque tú no me quieres Ellos no lo saben, nuestros corazones Pues que culpa tienen Nuestros corazones se han enamorado de tal manera Que ni uno ni el otro pueden ser felices hasta que tú quieras Es amor, 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 lo que ellos sienten Es amor, 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 si ellos se quieren Es amor, 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 lo que ellos sienten Ay amor, 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 si ellos se quieren Es amor, 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 si ellos se quieren